Cuando uno tiene un equipo que lo ayuda, que lo acompaña, dicen que todo así es más fácil. Así es más fácil. A la suerte la vi, pasaba por ahí. ¿Qué hice? La corrí y en eso me perdí. Y todo se aclaró cuando el miedo pasó. De la vida espero más, de lo que me pueda dar. De la suerte solo eso, así es más fácil. Mi cuenta me di que no era porque sí. Por eso aprendí a valerme de ti. Y todo se aclaró cuando el miedo pasó. ¡Vamos! 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 De la vida espero más, de lo que me pueda dar. De la suerte solo eso, así es más fácil. De la vida espero más, de lo que me pueda dar. De la suerte solo un beso, así es más fácil. 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 Así es más fácil.